Se cortó, se calentó y ahí viene Uruguay, nueve más, vamos a jugar. La pelota sobre la derecha la tienen Chaga y el cepillo. Ahí está el cepillo, enganche, va a tirar al área. Espera Ferrari, el centro para Maturro, mano. ¡Mano, penal! ¡Penal, sí señor, peludo! Metió la mano, pensó en la veja, esta no la ve. La meto entre los pelos y nadie se da cuenta. ¡Penal para Uruguay, profesor! Que además es muy buen jugador, ¿no? Yo no sé, la posición de la mano fue muy rara, cabecea. Y realmente va con la mano arriba. Y es clarísimo el penal, ¿no? Creo que no es absolutamente discutible. Se agarra la cabeza porque se da cuenta que la pelota le pegó en la mano y no puede hacer nada. Un buen jugador, el Guajavi. Además con mucha dinámica, pero bueno, por suerte Uruguay tiene la oportunidad. Sí señor. Cres jamón, jamón cuadricil, Catibelli. Más que jamón, más que todo, Catibelli, 65 años, haciendo más. Pone la pelota el cepillo González. Uno y medio de nueve. Que ha adicionado el árbitro que viene a decirle algo al número diez de Uruguay. Le va a pegar a la pelota el cepillo González. Ahora sí, acomodó. Está en el medio del arco Arfaowi. El arquero se mueve prácticamente parado en el medio, sin hacer demasiados gestos. El árbitro recorre el perímetro del área. Toma una carrera de cuatro pasos. El cepillo va a arrancar, pitó el árbitro. Ahí viene el cepillo. Tiró. ¡Gol! 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 Uruguay, el cepillo. El cepillo. Tiró la pelota a un lado del arquero para el otro. Y Uruguay, que lo había buscado toda la tarde, lo encuentra al final. ¡Ahí estaba el cepillo! ¡Uruguay, uno! ¡Tunes, cero el cepillo González! Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Sabés qué me quedé pensando? Es como una paradoja. Fue la única vez que la pelota no pegó en un pie. Terminó siendo una mano la que le da a Uruguay la victoria para llevar, bueno, por lo menos hasta este momento la victoria. O sea, que lo que hace es consolidarlo en ese segundo puesto, que, bueno, de alguna manera estaba en cierto riesgo. Porque estando empatado, en cualquier momento podía ver un contragolpe, una jugada peligrosa, que te hicieran un gol y que te complicara la vida. Pero bueno, acaba de convertir Uruguay y está ganando. A ver, Nico. Bueno, tenemos ahí algún inconveniente. Entra Nico Siri y el otro que entra también es Ignacio Sosa. Se retiran Juan Cruz de Los Santos y el cepillo González. Son las últimas variantes, entonces, de Marcelo Oroli. Son las últimas variantes, entonces, de Marcelo.